En el caso de Limas, la Defensoría debió intervenir ante la falta de respuesta formal a las gestiones o solicitudes de beneficios. En cuanto al PANI, la Defensoría identificó problemas sobre el funcionamiento de las oficinas locales, entre las cuales se pueden mencionar lentitud en atención y tramitación de casos. En la Caja Costarricense de Seguro Social se presentaron denuncias para resolver solicitudes por aseguramiento como beneficio familiar, así como la resolución de las solicitudes de pensión por el régimen no contributivo. Los plazos de respuesta en múltiples casos exceden en año y medio. En abril del 2019, la Caja contabilizaba más de 22.000 solicitudes en estudio y recientemente esta institución anunció que retomaría el proceso para otorgar 1.250 nuevas pensiones. Hemos hecho un llamado tanto al Ministerio de Salud como a la Caja Costarricense de Seguro Social y además hemos tenido reuniones con los sindicatos médicos para ver qué son las cosas que se pueden mejorar. También tiene que ver con lo que en marzo sacó la Sala Constitucional. Con respecto a la Caja de Seguro Social, la Defensoría también abordó el tema de las listas de espera para una cita con especialista. El trámite de las solicitudes de regulación migratoria a cargo de la Dirección de Migración y Extranjería también representan el porcentaje más alto de las denuncias presentadas por personas migrantes ante la Defensoría. Tenemos tres ejes en los que estamos trabajando. Uno es el eje de pobreza y hay varios temas debajo del eje de pobreza. Otro es el tema de la polarización y exclusión y cómo evitar eso. ¿Por qué? Porque estos temas producen violencia, producen discriminación y eso es algo en una sociedad que no podemos vivir. Y el tercer eje es el tema de la institucionalidad. El total de intervenciones en el 2018 de la Defensoría de los Habitantes por múltiples situaciones fue de 26.615.